qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de numantia bueno algunos me lo habéis pedido sabéis que estoy muy 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 copado de espacio y de tiempo están subiendo muchas campañas a la vez a ver si vamos terminando alguna y vamos ya relajándonos y pues dando episodios más seguido de aquello que además realmente cuando presentó un primera impresiones pues sin esperar que se acabe en alguna serie pues pueda pueda traeroslo entre ellos está este juego que ya sabéis que este juego bueno pues ha tenido una aceptación bastante 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 buena y claro el tema es lo copado que estoy de serie ahora mismo pero aún así voy a intentar traerlo por lo menos como hoy una vez en semana por lo menos los jueves para que podáis seguirla hasta que tengamos espacio para traer los más episodios semanales aún así aún así no os puedo prometer nada vale vamos a vamos allá vamos a iniciar vamos a cortar el rollo vamos a cargar el último guardado que hicimos que hicimos en el directo donde recordad gracias a reco technology regalamos un par de que es bueno aquí ya por lo pronto evento disponible en tu asentamiento veo ahí mal rollo veo un 2 dando bote y veo un a ver qué es lo que me quiere decir vamos a ir al primero al 2 el 2 lo que me quiere decir mejor que tengo amigos que tengo mirada ahora tengo más vale más héroes tío vale 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 pero los tengo a todos ya aquí por lo que veo pero ese dos era dos héroes más ya los tengo eh ya los tengo vale a ver qué es lo que tenemos a ver porque nos quedamos en el último episodio la verdad que ni me acuerdo vamos a ver para ahí tenemos los cuatro héroes o el 2 significa que puedo subir de level alguno de ellos también puede ser comprar desplazarse volver esto es para comprar vale y lo que tenemos lo que tenemos ahora mismo son los cuatro héroes estas dos unidades a subir de nivel mira 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 que pueden subir de nivel tío una de caballo oa un montón de honderos y esto aún no sabemos lo que es bueno ok pues y los seres suben de nivel también podemos subir de nivel a nuestros héroes quieres subir por 25 de plata y tanto tengo 243 si level 2 y este también lo quiero subir entonces creo que nos vamos a coger más gente a los por subir a estos nuevos no los nuevos en principio no los voy a subir pero a los antiguos a estos no se pueden subir de nivel para esto no se suben de nivel se suben de nivel sólo los entonces si voy a subir a los 4 vale y ese era el 2 que parecía vale que es idéntico al 2 que estamos poniendo el level ok perfecto entendido bueno pues mira hemos aprendido ahí algo nuevo vale y tenemos dos unidades de esta después fuimos a la guerra y fuimos con menos gente si mal no recuerdo todavía tengo 143 de plata y 2426 de de caballo nada más que tenemos una podríamos comprar otra de caballos no sé qué pensáis la de caballo que tenemos es es esta la que estoy caballería de nobles esta cuesta 45 y 855 y esta cuesta caballería de príncipe armado con espada y gala especializada en cuerpo a cuerpo y esta infantería de hostigadores su función consiste en debilitar el ejército enemigo armado con jabalina y espada con parte del grupo más destacado de la esfera social militar celtíbera yo casi que pondría otra de caballería de dobles de nobles estas si es la más cara desde luego vale ya tendríamos dos de caballería cosa importante de hondero tenemos un para echarle de comer a los guarro tenemos varios tipos de unidades y de espada sólo tenemos dos podríamos pillar los de voti y los tenemos estos escutaticón cursar y podríamos probar los escutifalange vale infantería con escudo y lanzas de gran longitud que pelean con una unidad más como una unidad más compacta con una formación más cerrada pues sí y la vamos a comprar y es con lo poco que nos vamos a ver vale ninguna de las otras unidades me me ha permitido subir las de level a esta sí mira esta sí podría subir la de level pero que tengo no tengo plata suficiente nos quedamos como estamos subidos los héroes alguna unidad que si me permite y subir la de level me dice lo que vale pero no me dice que me da hasta que no lo veo de hecho aquí podéis ver a enseñar a la barra con el ratón aquí podéis ver el 1 y podéis ver en el 2 pues imagino pues todas las cosas más que tiene no me deja bajar no sé bueno ok pues volvamos y con lo que tenemos nos vamos aquí ahora me hace falta dinero ya verás las risas al evento la atalaya ritenón aparece ante el consejo con su cara de urgencia y ha estado de patrulla con los exploradores y han encontrado un pequeño destacamento intentando construir una atalaya fortificada en una colina alta que domina una gran extensión del terreno los miembros del consejo quieren bajar varias opciones atacar antes de que lleguen refuerzos romanos a la oposición esperar a cambio de guardia atacar la atalaya asaltar el campamento con un grupo pequeño para emprender fue para prender fuego la atalaya no atacar la atalaya para ello creo que la primera no antes de que lleguen refuerzos a la posición esperar cambio de guardia también les cogería en braga y asaltar esto es un poco poco random con un grupo pequeño para prender fuego nos vamos a ir un poco pequeño a ver si voy a aparecer con dos tíos vale tengo seleccionado esto al instar a tener demasiadas unidades que unidades tengo al final al final voy con poca gente vale llevo tres héroes al dos quitar unidad yo creo que podríamos llevar más a ver un momento los debo a ver cuáles son mejores de voti 300 de vida 480 de vida 520 de vida vamos a probar además a los nuevos monita este vamos a poner a estos vale ok en caballería no llevamos nada y aquí no llevamos nada tío que por quitar otro héroe vamos a quitar vamos a irnos con los dos nuevos o mira ambón y leocón eran los primeros vamos a hacer una cosa bueno es que éste tiene más vida y éste tiene más vida vámonos vamos a quitar este hasta unidad no se puede retirar es decir que es que con estas unidades tengo que ir vale 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 con estos tres héroes tengo que ir pues me había dejado en braga bueno pues sin caballo y sin vamos con tener los puntos del grupito chicos bueno efectivamente sólo cuatro personas el ejército numantino ya estamos en cuatro de cuatro podríamos quitar a ver estas 520 es que es la más fuerte ahora no voy a tener disparos desde lejos qué hago me gustaría tener alguien de de disparo de lejos ya que voy con los héroes venga va vamos en plan allá vamos venga ok pues ok accedemos al combate quiere ir a la batalla así si no más voy a cuatro unidades llevo tres héroes y una y una de espadas inter armas silent leyes cuando las armas hablan callan sus leyes marco tulio cicerón vale ok un saber para comenzar lo tengo detrás tú pero te que yo ahora me acuerde como así son tres un cano son cuatro días y así tienen una de caballo yo creo que lo que vamos a hacer es unirnos unirnos y empezar vamos a ir primero por para que no nos castigue esto te vas a poner aquí vale encima sube la moral perfecto y tú te quedas ahí y tú vamos a ir a por ello lo que pasa que ahí no estamos cubiertos aquí estamos detrás de la piedra también podríamos esperar a que vinieran no sé cómo lo veis escondernos un poco aquí detrás de la piedra esta y esperar que vinieran pero es que entonces aquel nos va a estar castigando continuamente miramos y vamos a a rushear vale vamos a rushear que comience la batalla a ver que sale que sale de todo esto vale retógenes mueve retógenes del tirón retógenes del tirón puede fijaros eh puede venirse aquí vale y desde aquí atacar por la espalda ya del tirón es que retógenes va a caballo tío no me había fijado en eso a ver tú hazme un zoom que no vemos nada bueno ahí se ha cargado va le ha hecho daño eh le ha hecho daño le ha hecho pupa a ver vienen más caballos vale que retógenes va a caballo tío que bueno eh ambón vamos a lo que hemos dicho vámonos todos para allá no 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 vámonos todos para acá y desde ahí ataca este no va a caballo pero vamos córrelo y corre igual a ver zasca zasca pedrín ustedes no va a dar tiempo ni de disparar vale está medio muerta la unidad se echa para atrás me pega con la onda pero me hace 11 de daño a retógenes mueve retógenes bueno pues un ataque por la espalda dicen que es de cobarde pero si eso me da un más 2 en ataque a tomar por saco vale perfecto buena táctica eh no los quiero separar mucho porque además viene el caballo para acá como como que jopeando aquí voy a perder pero al estar cerca de mi otro héroe aunque pierda ya sabéis que si voy a una amarilla pierdo pierdo moral pero yo creo que al estar cercano a ver no me atrevo sí sí me atrevo venga va ahí y mirando para allá ahí vamos fíjate la moral como le ha caído le ha caído hasta el vamos a estar en bueno pero ahora mira le traemos aquí quieto mira hay aquí un un antorchito tío estamos en plena nieve eh nos venimos aquí para darle la moral que ha perdido eso es y nos ponemos a ver ahí mirando vamos a cubrir por si viene el caballo nos vamos a mirar para allá para adelante eso es ahí vamos vale y ustedes no moveis ahora ustedes ya habéis movido vale son las dos que mueven ahora según la raya que vemos aquí a mano izquierda nuevo turno a ver vienen a atacar vale se fortalecen por lo pronto ya son una menos que nosotros bueno esa se la ha buscado porque eh con lo que corro yo por aquí dando bote y este que no se ha cubierto vamos a darle ya ahí la tenemos menos ciento cuatro eh ahora eh a mi me yo me estoy haciendo pupita eh nuevo turno vale me viene a atacar un caballo ahí si me va a hacer pupa me ha cogido por el lado pero mira yo le he hecho casi más que ellos a mi vale ambón ambón vamos a quitar a esta gente de en medio que no están cubiertos venga entramos por el lateral con lo cual tenemos un más uno en ataque toma pega ahí con un látigo con algo vale le ha quitado cuarenta y seis y esta puede atacar lo que pasa es que aquí atacaría de frente estoy por atacar a ver por hacer un nuevo ataque aquí eso es menos ciento cuatro vale esta unidad está muerta vale le nuevo turno yo creo que esta lo que vamos a hacer es plantarnos aquí ah esta no tiene bueno si nos podemos poner aquí en posición defensiva mirando para allá eh para no atacarles ahora ahí eso es y y y tú te puedes venir aquí a un lado le hacemos la gallina le hacemos le vamos nos vamos a protegerle vamos el escudo ahí el escudo ahí mirando para acá eso es nos ponemos nosotros también él se ha puesto en protección por nosotros también vea ya está nos echamos un poquito para atrás y pasamos turno a ver qué es lo que pasa por aquel lado pasamos turno venga vale estoy protegido por lo cual me va a hacer muy poco me ha hecho eh me ha hecho veinticuatro de pupa vale este viene contra mi héroe pero bueno menos siete menos veintiocho mi héroe mi héroe está genial el que está peor es el de los caballos el de los caballos que además va a hacer ahora aquí un pecho de hillo que es esto espérate espérate podemos usar también alguna de sus habilidades creo eh no, no la tiene operativa entonces si no la tiene operativa que se venga para acá y de aquí ataque ahí toma le hemos quitado bastante unidades yo me he hecho algo de pupa pero bueno esto está está vaya por aquel que está solito no? no está caballo ni nada me han hecho veintisiete de pupa no pasa nada eh cúbrete porque es que la vamos a tener cúbrete para acá sí, cúbrete para allá pum ahí nos ponemos venga vamos a quitar esto de en medio ya tío venga va al ahí perfecto perfecto quitado de en medio ahí esa moral subiendo ok y tenemos para esta gente ahora no están cubiertos así que vienes para acá y atacamos ahí ahí lanceros contra lanceros falange contra falange menos cien le hemos hecho eh está en la ruina bueno todavía le queda mitad de vida eh vamos ahora con este vamos a cogerle por lo menos que tengamos un más uno de ataque ahí me tenía que haber ido por otro lado por si tengo en un siguiente movimiento para atacar a esta gente vale nuevo turno vale menos cincuenta y cinco vale están muertos yo estoy muy bien y este también está muy bien este es el que menos me preocupa y el caballo el que ya ya está listo ya está listo de hecho el caballo va a acabar con esta gente pero ya va ok se retógen y bueno anda que te has cargado tu lado de ejército al final eh vale le toca a Ambon 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 ven para acá y zurriable esta gente vale ha quedado uno de pie y ese de pie este al final que se los va a cargar a todos eh te vienes aquí y le metes vea vaya vaya con retógenes oye muy bien además el que ha recibido muchísimo ataque y de vida está bastante bien lo que no he podido usar es su bueno este ha matado a tres este ha matado a cuatro retógenes ha matado a ocho y los escutati han matado a uno vale el ataque es un éxito los romanos huyen los numantinos destruyen lo construido es decir la atalaya me dan 60 de plata más 200 de suministro y tenemos un evento disponible en mi asentamiento a ver que es lo que pasa eh vamos para allá eh ahí el evento la actitud de los ávaros no ha sentado bien en el consejo y muchos exigen su cabeza por vuestras eh por las palabras vertidas sobre caro otros apoyan las opiniones de ávaros y ven a retógenes como un extraño que no debería tener voz en el consejo pues no pues le debemos la batalla eh ¿qué queréis que pase? ¿eh? forzar a ávaros a disculparse de sus palabras convencer a retógenes de que lo deje pasar dejar que ambos revuelven no hombre vamos a intentar convencer a retógenes de que aquí no ha pasado nada vamos paz amigos paz parte del consejo sindina ante esta decisión la madre que ha considerado un héroe en numancia y su hijo uno más eh retógenes decide perdonar pero no olvidará este insulto bueno menos 25 de moral ¿pa' quién? ¿pa' retógenes? no me jodas hay que tener cuidado con lo que se elige pues nada chicos vamos a dejarlo aquí vamos a dejar el episodio por aquí eh seguramente a continuación se grabe otro y así podréis tener más contenido en el canal que sabéis lo apurete que voy gracias por entenderlo espero que hayáis disfrutado de esta nueva batalla que hemos echado aquí en numancia recordar de record technology creadores españoles darle un like por ello para que este vídeo pues tenga más visibilidad en youtube y ya no por el canal que también se os agradece sinceramente vamos a ver no seamos tontos pero eh como siempre os pido más cuando hablamos de indie hablamos de desarrolladores pequeños hablamos de un juego eh con mucho trabajo a la espalda y con un dinero invertido eh que bueno que por lo menos esperan recuperar estos señores y para que así sea tenemos que darle visibilidad a este juego espero vuestro like gracias por haberme acompañado en un episodio más y no olvidéis sed más buenos en la vida que yo jugando bye 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 ¡Gracias por ver el video!